Les voy a contar una historia, presten atención, es la historia de un verdulero bloguero. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar sus hábitos de vida con respecto a un problema de salud que estuvo atravesando y empezó a comer sano. ¿Qué dijo? Lo voy a difundir a través de las redes sociales. Tiene su verdulería que está en la zona de Dorrego, entre Brown y Jujuy, pero él va describiendo todo lo que consume a través de las redes sociales. Mirá esta historia. Bueno, Circunstancia de la Vida hizo de que me hice verdulero, hará 10 años, alguna enfermedad que ya se venía gestionando y ahora 8 años atrás me operaron. Y tuve que sí o sí, por buena recomendación de médicos, pude lograr hacer un giro de 180 grados en mi vida nutricional y alimentaria. Y de esa forma fui solucionando todo mi problema de salud. Entonces fui viendo qué maravilloso, cuántas cosas que yo tenía, qué prodigio que era la verdulería, que solamente con consumir tubérculos, cítricos, verduras, hortalizas y fruta, uno podría ir solucionando cuántas cosas, cuántas enfermedades. Es un apasionado, amante de las bondades de las frutas y verduras, desde los 9 años que conoce el rubro. Pero una enfermedad le cambió el sentido a toda su vida y la de todos sus clientes. Sergio, ¿de qué te curaste con la verdulería, con las frutas? Bueno, más que nada sobre la artrosis. Estaba tomando y ha habido, a ver, a lo mejor el reumatólogo, nada más estaba tomando antibióticos. O sea, de la artrosis nadie se cura, pero realmente teniendo una buena alimentación y con algo de actividad física, prácticamente en gran parte es superado, tal vez en un 90% ese problema. Es totalmente natural, es rico, aparte es fácil, lo ponés y ya está. Uno trabaja muchas horas, entonces es algo que lo podés hacer rápido y es muy sano. Todo, todo lo que sea como esto, que ellos lo cortan así, totalmente natural. Es lo que sacan y venden así, que no está viejo, que está al día, me encanta. Hay que tomar la verdulería con amor, hay que venir a la verdulería con emoción, con felicidad. Tiene que ser un momento tal vez sublime en nuestra vida, porque nos llevamos lo mejor para nuestra vida alimentaria. Se aproxima el verano y la preocupación estética aumenta. Una gran opción para consumir sano y pocas calorías está en el refugio de las hortalizas, las verduras y las frutas. La mayoría de veces yo llevo más fruta, lo más fresco sería, para comer ahora. La que más sale es la ensalada de fruta. ¿Es una cuestión alimentaria o también una cuestión de salud? Y más de salud, para cuidarse más o menos. Más las chicas ahora que llegan al verano se quieren cuidar y les gustan más las frutas. Consumo por cuestión de salud y yo creo que comer generalmente mucho, uno se achancha después y es más difícil, entonces ahora en el verano más que todo ayuda bastante a llevarlo. ¿Consumís verduras, frutas? Sí, verduras y frutas. Más que más frutas. Pero, ¿preferís esto o un asado? No, verduras y frutas. Pero me gustan más las más. Carnivo. Claro, algo así. Más las asadas, de rosarino. Bien argentino. Bien argentino. Algo que lo incorporé a mi vida de hace mucho tiempo y está todos los días en mi mesa. Y voy a hacer una ensalada de fruta. ¿Y qué le ponés? Teto, dos frutas de cada cosa. Y me encanta. Una verdurería que vengo siempre, es del barrio, es re confiable. Hipócrates, que se convirtió en el padre de la medicina. Dijo, nuestros alimentos son nuestra medicina. Eso es realmente maravilloso. Lo dijo ese hombre hace 2.500 años, 500 años de Cristo. Y todavía sigue realmente, tiene una vigencia extraordinaria. Ahí, así es para tener una vida sana. Bueno, estrechándolas, o sea, Diego Fiori con el verdurero bloguero. Una historia de vida. Un personaje, lo que todos lo catalogan de esta manera. Mirá. Qué lindo cuando tenés la posibilidad de una verdurería así prolijita para ver todo ahí exhibido. ¿Te gusta tocar las frutas? No, no porque aparte te reta. No, a mí me gusta. O sea, a ver el tomate este cómo está, a ver las manzanas molestan. Vamos a ver el Facebook del señor. Dale, a ver, mira, te mostramos. Si vos querés ingresar, te recuerdo que es la verdulería, la raíz fundamental de nuestros alimentos. Ese es el Facebook del verdulero bloguero. Acordate que está ubicada en Dorrego, entre Praun y Jujuy. Ahí tenés entonces a este verdulero Fer que te cuenta toda su historia de vida y cómo le ha cambiado a él.